La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 ¿Qué onda chicos? Yo soy Katherine y esto es Guitarra Tutoriales Hoy vamos a aprender a tocar Lonely de Justin Bieber Es una de sus nuevas canciones y la verdad es una canción muy sencilla, muy corta No solo es muy sencilla aprender a tocar, pero melódicamente hablando es muy bonita Y la letra también es muy bonita, entonces pues por eso quise traérselas el día de hoy Esperando que ustedes también de pronto quieran aprenderla En total en toda la canción vamos a usar cuatro acordes Estos son los acordes que vamos a hacer, vamos a hacer Sol Mayor Que se hace pisando la primera y sexta cuerda en el tercer traste Y la quinta cuerda en el segundo traste Fa sostenido menor Que se hace haciendo una barra en el segundo traste Desde la primera hasta la sexta cuerdas Y luego vamos a pisar la cuarta y quinta cuerdas En el traste número cuatro Y va a quedarnos así Si menor Que es prácticamente esta misma posición Una cuerda más abajo Y luego el dedo del medio Que no estaba tocando ninguna cuerda antes Va a tocar la cuerda número dos en el traste número tres Ese es si menor Entonces estábamos en fa sostenido menor Vamos a hacer si menor Básicamente esos acordes y en ese mismo orden Son los acordes que usamos tanto en la introducción como en las estrojas Y para el coro vamos a agregar un acorde más Que es el acorde de la Que se hace pisando la segunda, tercera y cuarta cuerdas en el segundo traste Rasgamos solamente la cuerda cuatro para abajo Y en total tenemos sol Fa sostenido menor Si menor La Tanto para las estrofas como para el coro El patrón de rasgueo va a ser bastante sencillo Vamos a rasgar solamente hacia abajo de la siguiente manera Para la introducción como en las estrofas Vamos a usar solo sol Fa sostenido menor Y si menor Y con el rasgueo que les acabo de decir va a quedarnos así Cambiamos Y luego Y volvemos a repetir si menor De nuevo Ahora que vamos al coro pues vamos a comenzar igual Pero vamos a hacer una variación en el orden de los acordes Porque vamos a agregar el acorde de la que nos hace falta Entonces comenzamos con sol Vamos a la Vamos a la Ahora vamos ahora si a fa sostenido menor Y vamos a si menor Sol La, 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 la De nuevo, Sol La Mismo rasgueo Fa sostenido menor Si menor Eso aplica tanto para el coro O más bien es como el precoro como el coro Entonces va a quedarnos como juntos así But if you had it all Nobody to call Da, 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 da Baby, did you know me? I'm so lonely Y bueno chicos pues la canción vuelve a empezar Volvemos a la parte en que solamente tocamos Sol Fa sostenido menor Y si Que es la otra estrofa Lo tocamos Y luego volvemos al coro Y hacemos exactamente lo mismo Y prácticamente eso es todo Así se toca Lonely de Justin Bieber Y Benny Blanco Espero que les haya gustado mucho el video Y si hayan podido aprender la canción Si fue así por favor no se olviden de darle like Suscribirse porque me ayudarían muchísimo Y pues en la caja de descripción Les dejo mis redes sociales Por si me quieren seguir allí O si tienen alguna sugerencia de una canción O cualquier pregunta que tengan La pueden dejar también en los comentarios Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau